Cuba Información Bueno, hacía ya algunos programas que no hablábamos de Venezuela, de qué es lo que pasa en aquel país, también de su proyección internacional. Hace unos días veíamos las imágenes y las fotografías de dos barcos, dos buques, de la armada venezolana que llegaban a Santiago de Cuba con ayuda humanitaria, muchas toneladas de ayuda humanitaria, además en forma de vehículos, de hormigoneras, es decir, elementos, muchos materiales para el arreglo o sustitución de tejados y de esta manera ayudar a las familias damnificadas por el huracán Matiu en Baracoa y otros puntos de Guantánamo, de la provincia de Guantánamo en el oriente de Cuba. Es decir, una ayuda muy rápida, muy bien organizada, realmente fulminante, por parte de un país hermano con un gobierno que tiene una sólida alianza desde hace muchos años con Cuba. Y también veíamos cómo el presidente Maduro, en una imagen, yo diría, insólita, en una asamblea de pueblo, aprobaba el presupuesto nacional que ha sido boicoteado por la asamblea nacional o antinacional, habría que decir, el Parlamento venezolano en manos de la derecha y que el gobierno bolivariano ha presentado ante el Tribunal Supremo de Justicia. Datos que impresionan, el 73% es gasto social y datos que a mí me han llamado la atención y es que una parte muy pequeña del ingreso del presupuesto vendría por la venta del petróleo. Es un porcentaje muy pequeño, está hablando del 3,2% sostenido por las exportaciones de petróleo. El 83% vendría de la recaudación de impuestos y el 11,9% de los ingresos de las empresas públicas socialistas del Estado. Dani, buenas noches. Sí, bueno, en primer lugar, sobre el primer aspecto, bueno, creo que la solidaridad entre Cuba y Venezuela pues es una muestra de otro tipo de relaciones que es posible construir, de la cooperación sur-sur y, por supuesto, del fortalecimiento de las relaciones entre estos dos países que, obviamente, no datan desde la llegada de Hugo Chávez al poder. Son mucho más antiguas, son históricas, pero, obviamente, tuvieron un impulso muy fuerte desde la llegada de Hugo Chávez al poder. Y, bueno, esperemos que esta ayuda, además, concreta, específica, de maquinaria, de materiales, pues, evidentemente, pueda servir de ayuda a la reconstrucción de Baracoa, de Maixi y de otras ciudades del extremo oriental que han sido azotadas por este huracán. Una buena noticia que hay que señalar. El segundo aspecto, bueno, realmente sí son sorprendentes las cifras que he podido leer que son las que acabas de decir, la gran inversión social que en estos presupuestos se van a suponer que un porcentaje muy alto, cercano al 80%, esté dedicado a la inversión social. Y luego, también, la financiación, ¿no? Los hechos que has planteado me parecen que son bastante importantes. También he leído un dato que es que los presupuestos están calculados con el barril de petróleo a 30 dólares. Desde la última reunión de la OPEP, que hubo una serie de acuerdos para la reducción en la producción del petróleo, con miras a que se incremente el precio, en la que también participaron, hubo conversaciones con miembros que no son de la OPEP, pero son grandes productores de petróleo, como Rusia, por ejemplo, incluso Arabia Saudí, y acordaron algunos ajustes para incrementar esos precios. Sí ha habido algunos incrementos en las últimas semanas o meses. Ahora, creo que está alrededor de 50 dólares el barril de petróleo. Y, bueno, es una cuestión importante para Venezuela, porque no hay que olvidar que la situación económica no es para nada buena. Hay una gran inflación que, como sabemos, impacta sobre los salarios, y sobre los salarios más bajos. Y hay una situación que, si bien, digamos, parece no ser tan explosiva como la de hace un tiempo, sin duda alguna hay unos desafíos importantes. Y esperemos que estos presupuestos realmente puedan servir para mejorar la situación económica, que, sin duda alguna, es una batalla fundamental para poder responder a la ofensiva de la derecha venezolana para tratar de desbancar al movimiento bolivariano del gobierno. Bueno, aquí lo que estamos viendo es una apuesta decidida, valiente, patriótica, revolucionaria por el fortalecimiento y la continuidad de la revolución bolivariana que tiene lugar en ese hermano país. Son cifras importantes, una cifra que realmente uno admira dentro de la complejidad en que se debate el pueblo bolivariano y la revolución bolivariana contra esa arremetida tremenda de la derecha, cobijada, suministrada, orientada por los Estados Unidos. Aquí vemos cómo se hace hincapié en el aspecto social. O sea, el aspecto social es decisivo para, precisamente, dinamizar la revolución bolivariana. También, reconocer la fuerte hermandad entre los pueblos de Cuba y Venezuela y entre ambos gobiernos con esta importante ayuda solidaria para paliar o restañar los gravísimos daños ocasionados en el extremo oriental de Cuba por el huracán Matius. Eso hay que felicitar al gobierno bolivariano, al pueblo venezolano, por esta ayuda solidaria que ratifica esa fuerte hermandad y esos lazos indestructibles entre ambos pueblos. Decir que el hecho, también, yo creo que trascendental, podríamos decir, importante, de aprobar estos presupuestos fuera del marco, digamos, del órgano legislativo de la Asamblea Nacional, indica dónde están y a dónde se dirigen los intereses de los diputados, la mayoría de los diputados de la derecha representados en la Asamblea Nacional. El mismo presidente Nicolás Maduro hablaba que, en un hecho inédito en todos estos años de proceso, de revolución bolivariana, de cambios en el país, donde nunca se había suspendido una asamblea. Y, sin embargo, en los meses que lleva funcionando esta nueva asamblea nacional venezolana, se han suspendido 25 veces la sesión, 25 veces. Y habla claramente, bueno, estos diputados de la derecha son unos vagos y andan de viaje por Miami, por Londres, y lo que muestra realmente qué representan y cómo esta derecha que tomó la Asamblea es una derecha totalmente antipatriótica y que sirve a los intereses externos, principalmente de Estados Unidos. Eso hay que dejarlo claro. Y vemos que hay una decidida apuesta por fortalecer no solo la estructura bolivariana del país, sino también por, de alguna manera, esa inversión, esa fuerte inversión en lo social, es para mantener los logros sociales, precisamente, la revolución bolivariana en las misiones y todo aquello que quiere la derecha destruir, pues, fortalecerlo, mantenerlo, darle continuidad, y ese es el soporte y ese es el apoyo mayor que tiene, precisamente, el proceso bolivariano. Sí, hay que decir que, por un lado, fortalecimiento de las misiones sociales y las grandes misiones sociales, como el de la gran misión Vivienda Venezuela, que ya lleva, pues, más de un millón y doscientas mil viviendas construidas públicas, y, por ejemplo, un aumento del 428% de la inversión en proyectos presentados por los consejos comunales, es decir, por vecindad, pueblo organizado que presenta proyectos sociales y que el Estado, en cumplimiento de la Constitución y del mandato del pueblo, pues, invierte, da dinero para esos proyectos en beneficio de las diferentes comunidades. Bueno, yo creo que ese sí es un dato importante porque, bueno, en las autocríticas o lecturas críticas que se hicieron y que se han hecho, bueno, de los errores que también tuvo el chavismo, pues, fue precisamente la no suficiente potenciación de una estructura, la de los consejos comunales, pues, que realmente tienen un potencial enorme de participación popular y de construcción de poder popular, ¿verdad? Algunas de las razones fue precisamente esto, que no tenían financiamiento, no tenían suficientes recursos como para implementar aquellos proyectos que ellos mismos detectaban como prioridades para el desarrollo de sus comunidades. Entonces, bueno, me parece que es una buena noticia este incremento en la financiación de los consejos comunales desde ese punto de vista. Bueno, pues, son noticias importantes que llegan de Venezuela, que llegan del oriente de Cuba, han sido, creo que, más de 600 toneladas de, sobre todo, de maquinaria dirigida como primer objetivo a recuperar vivienda, a recuperar todo el sistema eléctrico de estas ciudades o localidades afectadas, Baracoa, Punta Maixi, y otras pequeñas localidades de la provincia de Guantánamo. Hay una labor fuerte de recuperación, pero, indudablemente, va a requerir muchísimo tiempo y, desde luego, la solidaridad contundente, cualitativa, pero también cuantitativa, de Venezuela va a ser importante, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que el 90% del fondo habitacional de Baracoa y de la zona afectada ha sido severamente dañado, destruido. Destruido. O sea, que es una ingente y se ha convocado a una tarea ingente de reconstrucción, de recuperación y, lógicamente, se valora mucho y es algo, un orgullo para el sistema de defensa civil del país el que, a pesar de un huracán tan fuerte, tan devastador, no se produjo ninguna muerte de un ser humano. Eso es una de las grandes satisfacciones que tenemos y, desde luego, esta ayuda solidaria de Venezuela es de un estímulo, o sea, no solo el valor cuantitativo o cualitativo de la misma, sino el tremendo valor moral, político que tiene, de solidaridad. Y eso, el pueblo cubano lo agradece y multiplica, incluso, esa fortaleza, esa hermandad. Y la tarea de reconstrucción, pues, está claro lo que va a llevar, pero está el pueblo organizado y se están cometiendo ya las labores de recuperación, sobre todo en el sistema eléctrico, suministro de agua, las reparaciones y, desde luego, también el tema de la alimentación, el tema agrícola, que fue muy afectado. Gracias.